Este es lo que marca la diferencia de cualquier caldo que tú vas a ir a saber. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si Gerardo y el día de hoy me encuentro acá a las afueras de Caldo César porque me han tateado por ahí que este es el mejor caldo de gallina que puede existir en el Perú, señores. Ojo, en el Perú. Así que vamos a comprobar a ver qué tal nos va. Estamos en el corazón de la victoria, exactamente en la parada. Así que vamos a ver qué nos espera el día de hoy. A ver, papi, protocolo, protocolo, como siempre. Listo, mi bro. ¿Estoy bien o no? Todo bien, todo bien. Perfecto, perfecto. Listo, ¿para dónde? ¿Apá? ¿Adentro? ¿Para adentro? Sí, sí, ¿cómo pasa? Yo te voy a acompañar a ti, amigo. ¿Cómo va a seguir? ¿Dónde? Joelito. Joelito va a ser acá el protagonista. El día de hoy va a ser tu día. Mi señor, mi Lord. Permíteme, vamos a desinfectar la mesa. Ay, ay, ay. Como siempre, bien, bien limpiecito. Por supuesto, para todos los clientes. Todavía no tenemos que bajar la guardia, así que todavía... Nada. Así que igualito. Ya, listo. ¿Me siento? ¿Me siento? Por supuesto que sí. Listo. Primera vez que vengo acá, papi. Me han dateado que este es uno de los mejores caldos del Perú. Así que quiero comprobarlo. Es la primera vez. Estoy pintito acá. Ay, ay. Si es que me sorprende, yo vengo todos los días. Por supuesto que sí. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer. Ojalá. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es la vaina? No es cualquier caldo, me he dicho. No, no, no. Ok. Este es el caldo de gallina. El caldo. Ah, por supuesto que sí. ¿Cómo es la vaina? A ver, déjame explicarte. La media fresa. La media fresa. Cuesta 25. Ay, ay, ay. La fresa grande, que es para dos personas, te salen 30 soles. Ya. Todo caldo viene. Caldo, la presa acevichada y su llapita para tu acompañante. Ojo, ojo. Ojo con el dato. Presa acevichada. Acevichada. Ah, no es cualquier presa que la metes ahí. No, no, no. Esta presa te viene aparte. Tenemos otro tipo de presentación acá. Ok, el caldo que tú me hiciste, el de 30 de dos, que viene con dos caldos. Caldo lleno, la presa acevichada y la llapa para tu acompañante. Listo, perfecto. Entonces, tú que me recomiendas? Somos dos acá, mi camarero. Voy a pedir uno de 30. Uno de 30. Uno de 30 para los dos, para que se vayan bien taipao. Bien taipao. Ok, vamos a pedir uno de 30. Dime, ¿qué presa a esta te gusta? A mí también pecho. La pecho. Con cuello, pues. Por supuesto que chido, hasta dos te voy a poner. Dímelo. Listo, papi, huevito, huevito. Claro, ahora sí, huevito. Todito, listo. De la gallina y uno. Y el otro extra. Por supuesto que sí. Listo, perfecto. Dímelo, ¿cómo es aquí? Afisito, con los gotitos. Con todo, con todo. Me voy a chingar la cancha. Por supuesto que sí. Listo, mi hermano. Dame unos minutos y voy a... ¿Cuánto demora aproximadamente? Quédate, tres, cuatro minutos. No, no, no. Ah, no demora mucho. Sí, no demora mucho. Listo, mi hermano. Dame unos minutos. Calientito. Calientito, que quieren para este invierno. Vamos a esperar, vamos a esperar. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, rocotito. La cancha infaltable. Por supuesto que sí. Ahí tienes. Ahora te mando tu casa. Ok, mi hermano. Listo, perfecto. Acá está el caldito, hermano. Por supuesto. Ok. Y esta es la presa. Uy. Esta es la presa. Ah, no. Esta es nuestra carta de presentación. Esto es lo que nos hace diferenciar de todos los caldos que puedas encontrar en Lima. Ah, me cagaste. Por supuesto. Este es lo que marca la diferencia de cualquier caldo que tú vas a ir a saber. Uy. Parece ahí como que una... Cevichito, por eso es presa cevichada. Ay, ay, ay. Me gusta. Así que... Me gusta. Así que vamos a probar. Pruébalo y luego me dirás qué tal te parece. Ok, mi hermano. A ver si vale la pena viajar de... ¿De dónde has venido? Hasta que me he venido de Chancay. A ver más. Imagínate. Me vas a decir si vale la pena el viaje o no. Ok. Esperemos que sí. Listo, mi hermano. Ojalá, muchas gracias. Gente, me ha sorprendido la presentación. La presentación acá del caldo. Sobre todo de las presas. El caldito, a primera instancia lo vuelo. Y está muy, pero muy rico. Desde el olor nomás ya lo saco. Esta presentación de las presas. Y eso ha cevichado. A mí, en lo personal, me encanta el ceviche. Ya estaría comiendo ceviche 24-7. Así que me voy a sorprender. Estoy muy seguro que me voy a sorprender. Ya ni tengo palabras, gente. Vamos a meterle dientes. Gente, este es perejil, si no me equivoco. Oculantro. No sé. Y esto... No sé diferenciar, gente. Soy un bruto. Y este sí es cebolla china. Entonces vamos a echarle mitad-mitad. Puede ser. Le echas ahí. Le echamos su canchita. Vamos a probar la cancha, gente. La canchita. Tiene que ser top también, ¿verdad? Suavecita. Está bueno. Me agrada. Me gusta. Su limoncito. Estos cortes de limón, gente. Ayudan mucho cuando vas a exprimirlo. Chequen. Ya está. Una exprimida nomás. No lo hagas así porque si no, el ácido de acá sale. Esa es una recomendación de Serarrito el Chef. Otro limoncito por si acá. Una vez nomás se presiona. Listo. Ya está. Esto lo ponemos a un costadito. Es más, lo puedes poner acá. Listo. Te limpias la mano. El dedo. No es otra cosa para pisino de apal. Le meterías dedo. Y. Revuelves, gente. Ya si es que tú le quieres meter tu rocotito. Le quieres meter tu rocotito. Le metes. Yo. No le voy a meter. En esta oportunidad. Porque prefiero. Comer tranquilo, hermano. Cuando quiero que me pique el poto. Sí le meto. Pero ahorita estoy tranquilo. Así que vamos a probar primero. El caldito. El néctar, gente. De este caldito. A ver. Uy, no. No. El caldito. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que no te lo sirven tan, pero tan, pero tan caliente. Te lo sirven. Uf. Y el grosor de los fideos es otra cosa. Vamos a probar los fideos. Chapas tu tenedor. Pa. Así. De una. Soplas. No te vayas a quemar el hocico. Nada más que decir, gente. Papita. La papita. A ver. La papita se deshace en la boca, gente. No tienes que. No tienes que morder tanto. Huevito. Tiene acá su huevito para pelar. Ya tampoco no sea flojo. Tienes que pelar tus cosas. Su rabadillón. A ver. Vamos a meterle su rabadilla, gente. Gente. Sin rabadilla no hay felicidad. Y lo sabes. Con caldito, gente. Nada más que decir. Nada más que decir con el caldo. Ahora vamos a probar. Voy a bajar un costadito. ¿Ok? Voy a bajar un costadito. Este video va a ser rapidito, gente. Y esto que no he probado con cancha. Con cancha no le he metido cancha. O sea, que no se quiere meter. Esto. Son las presas acevichadas, gente. Es una maravilla. Es una maravilla porque se... Si pudiera. Ojalá que la tecnología en algún momento sea tan avanzada. Que puedan oler las cosas detrás de la pantalla, gente. Ojalá algún día. Ok. Ya estoy... Este huevito me lo como. ¿Puede ser, Pablo? Es la mitad de tu otro huevo, creo, ¿verdad? ¿Vamos para acá? No. Déjame probar la yemita con el... No, gente. Puta, te pago hasta 50 lucas por un plato así. Sin huevas. Ok. Vamos a probar acá. Es más, lo echamos al caldito. ¿Puede ser? ¿O lo probamos así nomás, Pablo? ¿Qué dices tú? Solito. Ok. Vamos a probarlo solito. Acá. Hasta que no quiere salir. Ya, gente. A ver. Lo remojamos. Lo estoy remojando, ¿ah? Le metemos un remojón. Acá está, como pueden ver. Y le metemos diente de una. Chapo mano nomás. Mmm. 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 Ay, ay, ay. Ay, 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 Dios mío. Mmm. Este juguito, gente. Este juguito acevichado. Gente. No puedo más. Les juro que es el mejor caldo de gallina. No, no les estoy mintiendo. Es el mejor caldo de gallina que he probado en mi vida. En mi vida. Y aprecio lo vale. ¿Saben por qué? Porque cuando una cosa es rica, no te importa el precio, gente. No te importa. Es igual. Tú ves una prenda chévere que te gusta. No ves el precio porque te gusta. Y si tienes plata, te lo compras. Es lo mismo. O sea, que pueden venir acá. A Caldo César, gente. Se los recomiendo 100%. Se los juro. Así que nada. Vamos a terminar de meterle diente. Me ha gustado. Me ha agradado. Y le voy contando algunos gatitos por ahí. Si es que me encuentro otra cosita. Así que nada. Vamos a meterle. Ah, tú vendes afuera. Ah, ahorita que estabas ahí. Sí, sí, sí. Me has traído mi yukita. Sí, fue a lo mejor. ¿Tu nombre? Aquiles. ¿Aquiles? ¿Qué más? Aquiles, acá el rey del Free Fire. Escúchenme. Vende sus yukitas afuera de Caldo César. Que te compren cuando venga. Ok, si es que van de mi parte, descuento. ¿Cuánto está esta porción? $2,50. ¿2,50? Baratito, gente. Para que remojes ahí en el caldo. Listo, mi hermano Aquiles. Muchísimas gracias. Tratando con cariño, ¿ah? Después no se queje. Uff. Esta que también me la traigo caliente. Hasta que me la traigo con rabia a mi causa. Pero, uy, no. Vamos a abrirlo para que vean el detalle. Estos son como picaroncitos, gente. Pero con un huequito chiquito. Pero mira lo que parece, gente. Escúchenme. Me lo ha traído para remosar. Vamos a que se caliente un poquito. Que se enfríe un poquito y le recontradamos, ¿ok? Uy, ahí viene mi ca... Uy, no. Me trajo la... Para la secona. Por supuesto, la rica chicha. De purito de purito. Su chicharra. Por supuesto. Ok. De rica chicharra. ¿Cuánto está la jarrita, hermano? De litro 12 solo. De litro 12 lucas, gente. Más barato que en el 24 horas. ¿Ah, sí? Un gatito nomás te suelta y una chiquita. La de litro y medio cuesta 15. La de litro y medio. 15. Y la de litro 2 también. Ay, ay, ay. Listo. Por supuesto. A ver. Listo, mi hermano. 12 lucas. 12 lucas todo este jarrón, gente. Donde pueden tomar... Como 4 o 5 puntas toman de acá. Así que no te sirve lleno tampoco. Que no seas aburriendo. Para el camarógrafo. También lo tengo que alimentar, pején. A ver. Vamos a probar la chicha. Por acá también, anda. Te hago que la chicha está buena. Está buena la chicha de acá. A ver. Yo soy amante de la chicha morada, gente. Soy... Hasta que no tienen idea de cuántas veces tomo chicha morada al día. ¿Sabes lo que se siente más en una chicha morada? Se sienten más los ingredientes extras. Sea canela, sea el clavo. Esta chicha, gente. Chicha de matiné, gente. Chicha de matiné. Esa es la que hacía tu abuela. Para que tus amiguitos tomen. En tu matiné. En tu vasito ahí de payaso. Igualito, gente. Igualito. Nada más que decir, gente. Nada más que decir, gente. Chasuma. Qué rico es la comida. Gente. Así terminó mi plato. Hermoso. Esto lo voy a llevar. Para mi viejita. A mi viejita le gusta esta vaina. Así que... Ha estado muy bueno, mi querido. ¿Cómo te llamabas? Joel. Joelito. Joelito. Joelito nos ha atendido acá. Me ha atrevido la chicharra. Me ha atrevido todo. Escúchame. ¿Todos los días abre caldo? Todos los días trabajamos. ¿Ok? De lunes a domingo. ¿De lunes a domingo? De seis y media de la mañana a tres de la tarde. De seis y media de la mañana a tres de la tarde. Tres de la tarde. ¿Por qué cierran así después del almuerzo? O sea, ¿por qué no se quedan hasta la noche? ¿O por el lugar? Por el lugar. Esta zona es comercial. Ah, ok. Es zona comercial. Y acá está vivo toda la mañana. Hasta las tres de la tarde hay vida. Hay gente caminando. Y de ahí para adelante ya los locales cierran y la zona ya comienza a despejarse. Me imagino. De noche ya es silencio. De noche ya. Ya, ya. Ya en la parte de... Ya perdiste, amigo. Ya perdiste. Escúchame. Y no descansen ningún día. No descansamos. Todos los días trabajamos. Es cierto que hay imprevisto. Imprevisto. Pero normalmente trabajamos todos los días. Ok, perfecto, mi querido. Escúchame. Dímelo. Si vienen de mi parte hay unos regalitos. Bueno, puede ser. Bueno, vamos a ver. Ok, así que vengan acá a Caldo César. ¿Dónde queda Caldo César? Estamos ubicados en Sebastián Barranca 1852 La Victoria. Al frente del Mercado Unicachi. Ok. Cerquísima a la Estación de Gamarra. Dos cuadras. Dos cuadritas. Y cerca al Emporio. Al Emporio de Gamarra. Entonces, si es que vienes a hacer tus compras así tempranito. O antes de ir a hacer tus compras. Vienes acá, te metes tu caldazo. Y ya aguantas todo el día. Claro. Ya no vas a importar. Acá no almuerzo. Ah, ya no almuerzo. Yo creo que ya no almuerzo. Ya no almuerzo. Junto mi novia me dejó que almorzara. De caldo. Bueno. Lo siento. No queda de otro. No queda de otro. Listo hermanos. Así que vengase acá a Caldo César porque de verdad está de rompe y raja. Gente, yo me despido. Ha sido un honor haber probado los calditos acá del gran César. ¿Quién es César hermanos? Bueno, el día de hoy mi jefe no ha podido venir. Ah ya, necesitar no ha venido. No ha venido el día de hoy. Ya me saludo a César. Por supuesto. Listo mi hermano. Yoelito. Gracias por venir. Espero que te haya agradado. Y espero lo más importante haber ganado dos clientes más el día de hoy. Ha ganado. Yo creo que ha ganado cinco. Eso me alegra. Eso es lo importante. Listo mi hermano. Eso es lo que queremos todos acá a la familia de Caldo César es ganar clientes. Nada más. Así que. Más que clientes, amigos. Amigos. Más que amigos, patas. Patas. Hermanos. Hermanos. Y frutos de churricos caldos. Listo mi hermano. Vénganse en mancha acá porque de verdad Caldo César es la voz, gente. Yo se los recomiendo. 100% se los recomiendo, gente. De verdad. No hay pierde acá. Y aparte. Precio regalado. Precio le causa. Así que nada. Vale el precio. Vale la comida. Y pues. Costo-beneficio lo vale. Ya está. Listo mi hermano. Listo Gerardo. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, gente. Así termina el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre. Gran recomendación acá de Caldo César. Exactamente en la Victoria, gente. Y me acaban de datear que hay delivery a todo Lima, gente. Todo Lima y callao. Así que. Igual. Estoy dejando acá abajo las redes sociales de Caldo César. Porque. Es una gran recomendación mía. Y de verdad. Me moría por probar este caldo, gente. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.